¡Hola a todos! Hoy tengo el placer de presentaros a la letra E. Soy la letra E, la segunda de las vocales. Seguro que ya me habéis visto por ahí. Empezaremos aprendiendo cómo me tienes que pronunciar. ¡Sígueme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Más fuerte! ¡Eh! ¡Genial! También me puedes escribir cuando quieras. Te enseñaré cómo. Empecemos con la mayúscula. Son solamente cuatro palitos. Uno más largo en vertical, otro en horizontal por aquí hasta arriba hasta la punta, otro en el centro y para acabar, un último por aquí abajo. ¡Muy bien! ¡Mira! Es como un tenedor. ¿Y ahora? ¡Vamos a por la minúscula! Es un poco más complicado, pero lo haremos muy bien. Ya verás. Trazamos una línea corta por aquí por el medio. Y luego un círculo hasta aquí. ¡Cuidado! ¡No lo cierres! ¡Genial! Si te das cuenta, esta E se parece a un gato. ¡Rueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! Veamos algunas palabras en las que estoy. Estudiar empieza por E. ¡Estudiar! ¡No te olvides de estudiar las letras! ¡Eco también empieza por E! ¡Eco! ¿Y enfermo? ¿Por qué letra empieza enfermo? ¡Por E! ¡Muy bien! ¡Qué rollo es estar enfermo, ¿verdad? Y ahora un poquito más difícil. ¿Cuántas es tiene la palabra elefante? ¡Uy! Esta no te la esperabas. ¡Venga, que te ayudo! ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Hasta luego, Ernesto el elefante! Bueno, ya hemos aprendido suficientes cosas sobre mí. ¿Te acuerdas de Ernesto el elefante? ¡El elefante se pierde entre el verde césped! ¡El elefante se pierde entre el verde césped! ¿Ernesto? ¡Vaya, ha desaparecido! ¡Sigamos cantando para que nos oiga y nos encuentre! ¡El elefante se pierde entre el verde césped! ¡Acabas de aprender una letra, pero hay muchas más! ¡Pincha en más vídeos y suscríbete al canal de Smile and Learn para conocerlas y para estar al día de nuevas aventuras!